Las obras de ampliación de la carretera al Puerto de la Libertad se suspenderán durante la Semana Santa con el fin de acelerar el tránsito de vehículos de los vacacionistas. Así lo confirmó el ministro de Obras Públicas, Elihu Ulises Ayala. Durante la mañana de este sábado 24 al miércoles 28, en el carril de descenso, se suspenderán las labores y se iniciarán a partir de las 9 y media de la mañana, facilitando el flujo de llegada al puerto. Y de manera inversa, para facilitar el ingreso de la gente hacia el área metropolitana, se suspenderán a partir de las 3 de la tarde. A partir del jueves 28 de marzo, que es donde comienzan las vacaciones para todos los empleados, al domingo 1 de abril, hemos decidido suspender totalmente las labores constructivas en el proyecto. Además, las autoridades confirmaron que los controles antidoping se mantendrán en diferentes puntos de la carretera. Tenemos proyectado como mínimo 6.000 pruebas para detección de alcohol y 300 pruebas para detección de otro tipo de drogas. Se mantienen en términos concretos los planes tal como se proyectaron. En cuanto a la proyección de las obras de ampliación, las autoridades del MOP aseguraron que concluirán el trabajo en enero de 2019.